...en Vicente López. Pandolfi ponía las cosas 1 a 0 para el equipo que ahora dirige Falcioni. La jugada ahora es del equipo local de Platense con Espontón. Y con este remate, fantástico. El empate parcial 1 a 1. Será una tarde de muchos goles. A pleno sol en Vicente López. Va a aparecer otra vez Pandolfi por la derecha. Y Cristian Baceda es una buena maniobra personal de zurda y entre las piernas del arquero. Ganaba Vélez 2 a 1. Protesta de Mandrini. Segundo tiempo, Ervin. Y el cabezazo. Las esperanzas intactas todavía para Platense que arribaba a un empate costoso, trabajoso. El taco de Pandolfi. Y Domínguez que tira por la borda las ilusiones del calamar. Una maravilla el taco de Pandolfi al rebote. Y Domínguez que ponía otra vez arriba a Vélez. Sale jugando Ervin. El rebote, Pandolfi. Casi sin querer por arriba era el arquero. Era el cuarto de Vélez. Que todavía tendrá tiempo para uno más. Luego del descuento, Espontón. Tiro libre, Bárbaro. Y llegará el último de la tarde, Zárate. La jugada otra vez por la derecha. Y Zárate que define sin inconvenientes. En Vicente López, triunfo de Vélez sobre Platense. 5 a 3. Óbolo, primer partido que juega desde el arranque. Con el 1 a 0. Para Vélez. El derechazo. Y así comenzaba a ganar el equipo de Liniere. Atención a esta jugada. El árbitro fue el señor Roberto Ruscio. Hubo un codazo de Martes a Buján. Eso le provocó la fractura del tabique nasal al jugador de Vélez. Grana y Eduardo Domínguez. Casi se agarran por esa situación. Y el árbitro los expulsa a los dos. Allí, el codazo. De Marte. Y después, el entredicho entre los jugadores. El que metió el codazo no fue cruzado. Penal, dice el árbitro. De Tula a Federico Domínguez. Chilaver, el primero de los tres que hizo el arquero de Vélez. Y ahora nos vamos a meter en el segundo tiempo. Sartori. Qué cabezazo. 2-1. Cúcido. Otro penal de Tula. Este no le hizo ganar el gol. A Darío Usain. Chilaver. 3-1. Cubero, óvulo. 4-1. Vamos a ver otro penal. Este será de Morelo. Ahí. A Darío Usain. Lo cobra el señor Rusio. Chilaver. Tomando. La primera vez que un arquero en la historia de jugo argentino convierte en tres goles. Si no ocurre, no tengo la estadística que debe ser un récord mundial. Castromán, el 6-1 que iba a ser definitivo. El embajador de Israel entrega la Copa Estado de Israel al capitán de Vélez a José Luis Beric Chilaver. Gracias. Gracias.